Por eso, en conclusión, quiero decir que acá hemos venido los sindicatos del Perú. ¡Que viva la clase obrera argentina! ¡Que viva! Desde diciembre que tengo angustia, miedo, incertidumbre, de que no sabés, qué va a pasar, qué es lo que va a hacer, no sé, hay un tema de que tampoco sabés qué es lo que va a pasar mañana, si voy a tener para comer, si no voy a tener para comer, si mis hijos van a poder ir a estudiar. ¡Argentina es nuestra zona! ¡Argentina es nuestra zona! ¡Argentina es nuestra zona! Continuamos, vamos a invitar al compañero José Miguel Echaz. Estamos en varios países haciendo diversas acciones y actividades en acción de lucha y en solidaridad con nuestros hermanos argentinos, y es decir, en toda Latinoamérica, ¿no? Porque esto no es solamente para Argentina, sino también es una amenaza para todos los pueblos de Latinoamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!